Gracias compañeros, se acaban ya las 22 jornadas del campeonato para Pérez Celedón y en esta última fecha no pudo ser la excepción de todo lo que ha vivido el equipo generaleño durante este torneo de invierno. Un partido que dominaban desde el primer tiempo con el gol de Ángel Porras y que se les fue desboronando y se les fue desarmando de una manera catastrófica durante el segundo tiempo. A tal punto que Eric Scott descontó faltando prácticamente 10 minutos y un autogol de Raúl Fernández le dio el triunfo a la tromba caribeña que al final se mete en semifinales y como ustedes pueden apreciar en las imágenes vamos a ver un poquito el ambiente que se vivió en el Camerino precisamente del equipo limonense cuando se dieron cuenta, cuando se dio el pitazo final allá en Cartago con el empate de Cartaginés y Liga Deportiva La Jolense que mete a los caribeños también en lo que es la fiesta de las semifinales y para el equipo de Pérez Celedón a seguir luchando por el próximo campeonato porque hay que sumar un detalle y es que Belén le ganó al Club Spores de Diano y ya con eso la ventaja o más bien la desventaja para el equipo de Pérez Celedón será de 6 puntos a partir del próximo torneo y un gol diferencia prácticamente de desastre para el equipo generaleño que tendrá que remontar. Escuchemos un poquito el ambiente que vivieron los jugadores limonenses en el Camerino y también las declaraciones que nos dieron luego de estos 90 minutos. Gracias a Dios ha puesto lo que cada uno tenía entre sus manos y estamos adentro, gracias Dios. Prácticamente todo el mundo ponía limón al luchar por el descenso, también ¿qué significa para ustedes hoy estar en semifinales? Demostramos la calidad que hay en mi provincia. Sí, feliz, nosotros estamos felices porque sabemos lo que hemos sufrido, sabemos lo que nos ha costado pero también sabemos del tipo de equipo que tenemos y bueno, lo luchamos, hemos venido jugando durante todo el torneo hoy lo luchamos una vez más con un Pérez Celedón complicado y bueno, gracias a Dios se nos dio y estamos ahí adentro. Cuando terminó el primer tiempo, con toda serenidad les hablé a los muchachos que qué sucedía que esa no era la actitud del equipo nuestro, que tenían que cambiar la actitud, que habíamos llegado todo el primer tiempo varias veces y que Pérez llegó algunas veces y de esas nos hizo el gol. Creo que los muchachos captaron la idea, volvieron en sí y el segundo tiempo ustedes vieron que se jugó un partido muy diferente ya con actitud y qué les puedo decir, repito, un partido demasiado difícil pero logramos el objetivo. Bien, ahora a resaltar la contraparte, un equipo generaleño cabizbajo e incluso su técnico Flavio Da Silva dice que en el camerino hay jugadores con mentalidad perdedora. Dice que no son la mayoría, que son la minoría pero que sí hay un grupo de jugadores que ya tiene identificado con una mentalidad perdedora y que incluso ya le hizo la solicitud a la junta directiva para que, en caso de que él continúe, le separe a ese grupo de jugadores. No quiso decir de cuánto se trata pero sí expresó que es un grupo importante de jugadores que podrían dejar el club la próxima campaña que prácticamente empieza ya a la vuelta de la esquina en cuestión de un mes y en el mes de enero ya estaríamos con el torneo de verano pero ya lo dijo así Flavio Da Silva, jugadores con mentalidad perdedora. También conversamos con Ángel Porras y el guardameta Brian Segura que se convirtió en héroe el día de hoy para que la derrota de Pérez Celedón llegara prácticamente al último minuto y no desde el primer tiempo. Bueno, yo me quedando no, yo ya dice el presidente lo que tiene que hacer. Tiene que cambiar bastantes jugadores porque se cría jugadores perdedores también así como ganadores y ese grupo está con un problema muy grave en relación a eso. Parece que tiene miedo de ganar los partidos, la palabra es tiene miedo al éxito. y eso es muy complicado. Cuando se da una declaración uno tiene que generalizar la declaración, entonces no digo que son todos, pero tenemos identificados los jugadores y sabe el presidente, ahí es solo tomar la decisión que tiene que tomar. ¿Pero son mayoría o son minoría? Son minoría. Sí, la verdad que estamos dolidos, la verdad que yo no entiendo la situación que estamos viviendo, son muchos partidos que al final por nosotros mismos errores de nosotros, perdemos los partidos, entonces la verdad sin palabras, esto de hoy fue algo sin palabras. No, 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 es que hay que mejorar muchas cosas, hay que pensar bien lo que estamos haciendo y nada, no queda otra que seguir adelante y pensar ya en lo que viene, que es el próximo torneo. Es la información que tenemos aquí desde el Estadio Municipal de Pérez Celedón, un estadio que solo vivió un triunfo del equipo generaleño durante todo el campeonato, un rendimiento paupérrimo del equipo generaleño durante este torneo de invierno, que recalcando y como repetimos, el próximo torneo iniciará con 6 puntos abajo del equipo de Belén que hoy le ganó al club Spores de Llano y con un gol diferencia de menos 22, es decir que Pérez Celedón tendrá que anotar por lo menos 22 goles y que no le anoten para recuperar ese tema del gol diferencia y esos 6 puntos de Belén ya depender desde la fecha 1 del próximo torneo de que el equipo Belémita empiece a dejar puntos en el camino. Vuelvo al estudio principal, ya prácticamente con el cierre, aquí en SNS Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!